200 más 300 en la playa de boca grande aquí un nuevo participante bueno a 50 y 50 pero no es para llegar aquí si te comes el chocolate y dura 30 segundos sin así moverte de aquí y sin acercar pero sin moverse de aquí darle la otra mitad al otro sin hacer cara no era maticar de la boca no te lo comas ah ah no hay más sin la que va 200 más 300 400 50 600 600 un millón si te mueres leche vamos a buscar leche vamos a buscar leche ni 500 ni un millón ni más nada 100 barras el chocolate más picante del mundo no te pase eso por el dolor de los ojos ni nada un millón como que la tragaste no tiene que deshacerlo que es que es leche para el ángelo vale que te está muriendo vale es que es leche No le des leche, no le des nada. La leche para mí, hombre. Con mi cama, marica, con leche mi color. Con leche mi cama. Jajaja. 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 Esto está bueno! Papi, la ley es porque tú lo bajas. Esto está bueno. La ley es la que te lo bajas. Eso, toma leche. Mantenla ahí en la boca. Mantenla ahí en la boca. Esto está bueno! Por ver los 100 barras que se lo ganó. Ahora, sí. Y tú, qué es? Tú veniste hace rato! ¿Qué? No. Es verdad que si le da. coge, coge la plata coge la plata ángelo espera, ángelo ángelo ángelo, no quiero saber más para adentro ¿cuál suena? es vale yo por qué yo por qué yo por qué tú perdiste hace rato si tú estás disfrutando es serio azúcar, azúcar, azúcar ay, no picante ay, no picante ay, no picante ay, cómo es la vuelta hoy ay, güey, güey, güey papi, es el aire dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale toma leche, toma leche toma leche yo vi que me lo trae mira ahí fue el humo sí, yo joder está estaría ay, güey ¿cuánto más mamita comer mezcla? es que estamos baja la mitad es todo la mitad ay, ya, coca niño, haga la musiquita un mentirlo déjame, por favor ¿cómo te sientes, papi? ¿qué sientes? ¿qué sientes? un picante que prefiere es un tabaco 200 y 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 Tienes que aguantar para que el hombre, pero si no aguanta, ¿por qué te lo aguanta? Ustedes no son los guapos, ¿dónde es? No por nada, bro. Ese picante no se lo coman en ninguno... Usted piensa que es un chocolate, pero no es chocolate, es un picante que quema hasta el chiquito. Vamos a ir, hijo, le voy a dar unas recomendaciones. Que si quieres comer picante, que se mame en ese, que es el que más pica, vamos a montar así picadas de todas.